Muy buenos días hermanos, Dios los bendiga a todos, la paz y el amor del Señor pues se reine en cada uno de nuestros corazones. Así que bendiciones para todos ustedes, bienvenidos todos a esta gran fiesta, a cumpleaños de nuestros hermanos que en este día están festejando. Un saludo muy especial a nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos, Dios les bendiga también, bienvenidos también a esta transmisión, bienvenidos a los hermanos también que vinieron a hacer su trabajo también a transmitir la palabra de Dios a través de este medio. Así que muchas bendiciones para todos, vamos a dar inicio a las alabanzas porque hemos venido a alabar, a glorificar el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que también saludos para nuestras hermanas quienes están ahí pues preparando también desde ya el almuerzo, un saludo para todos ustedes hermanas que ojalá también se gocen a través de la alabanza. Somos agrupaciones divinas y con mucho gusto venimos a alegrar esta gran fiesta acá en la comunidad de Xicochola. Así que bienvenidos, vamos a cantar esto que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Así que bienvenidos, vamos a cantar esto que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y vamos a cantar esto que dice, bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. El grande ser al Señor conmigo y saldremos siendo su nombre. El grande ser al Señor conmigo y saldremos siendo su nombre. El grande ser al Señor conmigo y saldremos siendo su nombre. El grande ser al Señor conmigo y saldremos siendo su nombre. Música Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, mírame el camino a donde vas. Música Dios te ve, Dios te ve, mírame el camino a donde vas. Música Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve, mírame el camino a donde vas. Música Dios te ve, Dios te ve, mírame el camino a donde vas. Música Así que la invitación para todos ustedes hermanos también para que se vayan acercando y tomar los lugarcitos para acá que los hermanos también están preparando para todos ustedes. Así que vamos a seguir cantando en este día tan especial, en este día lleno de gracia y de bendición en esta familia, en esta comunidad. Así que bendiciones para todos. Vamos a seguir cantándole al Señor con todo nuestro corazón. Y esto dice, nada me separará del amor de Dios. Música Nada me separará del amor de Dios. Nada me separará del amor de Dios. Nada me separará del amor de Dios. Es muy difícil seguir a Jesús. Es muy difícil seguir a Jesús, pero no imposible porque contigo Él está. Es muy difícil seguir a Jesús, pero no imposible porque contigo Él está. Nada me separará del amor de Dios. Nada me separará, nada me separará, nada me separará del amor de Dios. Nada me separará, nada me separará del amor de Dios. Nada me separará del amor de Dios Nada me separará del amor de Dios Nada me separará del amor de Dios Es muy difícil seguir a Jesús Pero no imposible porque conmigo he de estar Es muy difícil seguir a Jesús Pero no imposible porque conmigo he de estar Nada me separará, nada me separará Nada me separará del amor de Dios 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 ¿Por qué no le brindamos un fuerte aplauso a nuestros hermanos Que están cumpliendo años el día de hoy A ver quienes tienen las manos libres Ahí un fuerte fuerte aplauso para nuestros hermanos Yo creo que son los que traen aquí nuestras hermanas Así que muchas muchas felicidades para nuestros hermanos Que Dios les bendiga a esta pareja Que el Señor ha bendecido grandemente a estos 75 años de vida Así que pues que dicha, que alegría de que los dos cumplan años La misma fecha o el mismo mes Pues que el Señor les bendiga siempre Así que que nadie, que nada nos separe del amor de Dios Porque Él es el que siempre está a nuestro lado Vamos a cantar este otro tema Invocando el Espíritu Santo Y pues para que Él nos llene Y nos fortalezca en esta hermosa mañana Y poder sentir la presencia de Dios Dice lléname con tu poder Música 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 Espíritu Santo Música 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 también para este día así que muchas bendiciones continuamos en esta hermosa mañana bueno vamos a felicitar a nuestros hermanos porque hoy es un día muy muy especial, un día muy grande para nuestros hermanos Everardo y Juliana quienes están cumpliendo estos 75 años de vida, así que muchas bendiciones para ellos vamos a cantar con este tema muy especial para nuestros hermanos diciéndoles que hoy es un día muy grande en tu vida que si ya fue grande en tu vida un momento sagrado y soledad en tu vida lo que pasa adentro y lo que no es más expresar expresar imposible es herida que el reino es lento y el que ahora alegre un corazón se dio y se da se dará para siempre más allá de la muerte más allá de la muerte más allá de la muerte expresar imposible es herida imposible es herida lo que pasa adentro y lo que no es paciente expresar imposible es herida el rey potente y el que va alegre un corazón un corazón se dio y se da se dará para siempre más allá de la muerte y el ganador será el final más allá de la muerte más allá de la muerte expresar imposible es herida la etapa comienza en tu vida la más dura la más grava y valiente empezar imposible es herida lo que pasa adentro lo que da más gente empezar imposible es herida herida el rey potente y el llorar alegre un corazón se dio y se da se dará para siempre y el galardo será el final más allá de la muerte que pasa allá de la muerte como siempre hay a gran herida canción con el viento se pierde expresar imposible es herida lo que pasa adentro lo que da más gente expresar imposible es herida el rey potente y el galardo un corazón se dio y se da se dará para siempre que el galardo será el final más allá de la muerte más allá de la muerte de la muerte de la muerte del julio Gracias a nuestros hermanos, a nuestro hermano Everardo y Juliana, que el Señor pues les dé muchos muchos años más de vida. Así que vamos a seguir en este momento, siguiendo cantándole al Señor y pues con mucha alegría, con mucho gusto, venimos a alegrar este día acá en la comunidad de Chicoyol, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Así que muchísimas bendiciones, vamos a seguir cantando esto que dice, el despertar es un milagro. Gracias a todos. 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 de su hogar y poder recibir la palabra de Dios a través de cada alabanza, yo sé que hay un mensaje especial para usted mi hermano usted hermana que nos está viendo o nos está escuchando en este día especial, así que muchas bendiciones para ustedes también que ojalá todo lo que estén haciendo ahí o en su trabajo pues también el Señor les bendiga así que vamos a continuar en esta hermosa mañana, esto que dice grande, grande es el Señor ¡Gracias! 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 ¿Cuántos favores ha hecho el Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar? proclamaremos su gloria anunciaremos su santo nombre por los favores que el Señor hace con nosotros día tras día en nuestra vida en nuestra salud en nuestro trabajo el Señor siempre tiene misericordia de nosotros y así que el Señor merece todo de nosotros también así que mis hermanos la invitación nuevamente para que se vayan acercando y juntos hagamos de esta fiesta mucho mucho más grande y más emotiva para nuestros hermanos en este día que están celebrando sus 75 años de vida vamos a cantar otro tema también con mucho cariño para todos ustedes dice vengo a cantarte Señor vengo a cantarte Señor con el alma y con el corazón con el corazón El fuego de tu amor Pague en mi corazón, Señor Puedo, Señor, por la centra de tu amor Y dame tu poder Para amarte más y más Para amarte más y más Mira Vengo a cantarte, Señor Con el alma y con el corazón Pues usa de mis manos y boca también Yo canto al Señor Y siento su poder Palabra, Señor Porque Él está aquí Y déjame sentir El fuego de tu amor Para que mi corazón Lleva, Señor, por la centra de tu amor Y dame tu poder Para amarte más y más Para amarte más y más El fuego de tu amor Lleva, Señor, por la centra de tu amor Venimos con todo nuestro corazón a cantarle al Señor Porque Él es el que merece honra y gloria en esta hermosa mañana De sábado 24 de junio Hoy se está celebrando también la festividad de San Juan Bautista Así que también pues a todos los que se llaman Juan Pues muchas felicidades en este día de su patrono también Así que también bendiciones para todos ustedes Saludos para nuestros hermanos quienes están también allá en Estados Unidos Nos mandaron un listadito por acá de algunos nombres de los hermanos Quienes pues están allá en Estados Unidos Así que bendiciones para ustedes mis hermanos Yo sé que el Señor también los bendice y los cuida allá A nuestros hermanos Javier Coló, Josué Coló, Gerardo Coló, Selvin Coló, Dani Coló, Esteban Mejía, Elmer Coló, Gilda Coló, Francisco Pérez, Nelson Misa, Gustavo Misa y Brian Quina Así que muchas bendiciones para estos hermanos Sean jóvenes, señoritas o hermanos pues ya grandes Pues que el Señor los bendiga allá donde ustedes están en los diferentes estados de Estados Unidos Así que vamos a seguir cantando Otro de los temas también muy bonitos Dice, solo en Jesucristo hay vida ¡Gracias! 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 Y contemplar tu presencia Señor Yo quiero llegar Y contemplar tu presencia Señor Pues podemos llegar a la presencia del Señor Saber que la batalla es hora para poder ganar La corona de la vida, de la tiempida Yo quiero llegar Y contemplar tu presencia Señor Yo quiero llegar Y contemplar tu presencia Señor Solo hay que sufrir, salgo al sol Solo en Jesucristo hay vida Solo en Jesucristo encuentro la felicidad Solo en Jesucristo hay gozo Solo en Jesucristo hay vida, solo en Jesucristo encuentro la felicidad Tú nos creaste para ser felices, oh Señor Pero a causa de nuestros pecados nos alejan de ti No me brindas que caigamos en la tentación Yo quiero llegar y contemplar tu presencia, Señor Yo quiero llegar y contemplar tu presencia, Señor Nos podemos llegar a la presencia del Señor Saber que la batalla es dura para poder ganar La corona de la vida en la eternidad Yo quiero llegar y contemplar tu presencia, Señor Yo quiero llegar y contemplar tu presencia, Señor Solo en Jesucristo hay gozo, solo en Jesucristo hay vida Solo en Jesucristo encuentro la felicidad Solo en Jesucristo encuentro la felicidad Solo en Jesucristo hay gozo, solo en Jesucristo hay gozo, solo en Jesucristo hay gozo Solo en Jesucristo encuentro la felicidad Así que esa es la alegría del cristiano, esta es la alegría del católico, así que muchas bendiciones mis hermanos, gracias por el tiempo que nos han dado en esta mañana para cantarle al Señor y para alegrarle su corazón, así que el tiempo para nuestro hermano está conduciendo el programa. Gracias.